Quiero darte mi amor, antes que sea demasiado tarde Quiero amor, quiero darte amor, antes que sea demasiado tarde Quiero amor, demasiado quiera, antes que sea demasiado tarde Quiero darte mi amor, antes que sea demasiado tarde Quiero darte mi amor, antes que sea demasiado tarde Quiero darte mi amor, antes que sea demasiado tarde Quiero darte mi amor, antes que sea demasiado tarde Quiero darte mi amor, antes que sea demasiado tarde Quiero amor, quiero darte amor, antes que sea demasiado tarde Quiero darte mi amor, antes que sea demasiado tarde Quiero darte mi amor, antes que sea demasiado tarde Demasiado error Quiero darte mi amor Antes que sea demasiado fácil Quiero darte mi amor Antes que sea demasiado fácil Quiero darte mi amor La, 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 la Demasiado error La, 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 la Quiero darte mi amor Antes que sea demasiado fácil Quiero darte mi amor Antes que sea demasiado fácil Quiero darte mi amor Antes que sea demasiado fácil Antes que estás Demasiado tarde Demasiado amor Demasiado herói Taca Quiero darte amor Má, 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 má Del amor Demasiado herói Estrella herói Má, 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 má Demasiado herói Má, má, má Demasiado herói Má, 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 má Demasiado herói Má, 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 má Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.